Vida perfecta No es una película Es mirar atrás Félix por tu camino acá Y sabes que eso se trata Vivir sin importar lo que digan De ti que hacer Piensa muy bien Que lo que mierda quieres hacer Espera Contra la tu cabeza Ya no da lo mismo Es solo el inicio de tu condena Lo conseguido Se va al carajo Esto paga al fin Cuestión a destajo El tiempo invertido Que has perdido en años Se que mandí dos y caen Da varios pa' ser atrevidos Disparan al blanco Ven que la vida no es una mierda Y creen que en esto obtienen la respuesta Y dale que la vuelta Dale que la vuelta Vamos nero no te quedes Que damos la vuelta Ven que la vida no es una mierda Y creen que en esto obtienen la respuesta Y dale que la vuelta Dale que la vuelta Vamos nero no te quedes Que damos la vuelta Cansados de caminar, en un mundo que seca y no te deja ni respirar Vamos a pensar, hay que aclarar tu ideal, pa' no fallar Basta ganar y progresar tu vida, la vez de una película Por no parar, ni siquiera a pensar, hay que saber, hay que aplicar Lo que querés, lo que pensás, ya no sentís al ver la maldad De soltar para encarar, hay que venir, hay que volar Para surgir y así brillar, no hay que engañar a la vida Ya conoces todo lo que hay pa' dar, no digas cosas que no sirven si ya no la cuidas más Ven, que la vida no es uno, me arde, creen que en esto obtenen la respuesta Y dale que es la vuelta, dale que es la vuelta Vamos, nero, antes que te quedamos la vuelta Ven, que la vida no es uno, me arde, creen que en esto obtenen la respuesta Y dale que es la vuelta, dale que es la vuelta Vamos, nero, antes que te quedamos la vuelta Ven, que la vida no es uno, me arde, creen que en esto obtenen la respuesta Y dale que es la vuelta, dale que es la vuelta Vamos, nero, antes que te quedamos la vuelta Ven, que la vida no es uno, me arde, creen que en esto obtenen la respuesta Dale que es la vuelta, dale que es la vuelta Pa' morir o no te quedes, quedamos la foda